Advertencia. Interrumpimos el tutorial programado para dar un gran tip de desarrollo, el cual he tenido que investigar duramente después de un fatídico directo. Dentro vídeo. Ya estoy en el vídeo. Veamos. Vayamos a nuestro ZBrush. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Una textura tileable, hecha con geometría en ZBrush. Y arriba. Vale. He descubierto que hay una forma muy buena, muy guay, y aunque un poquito meticulosa, pero que puede ser muy útil para hacer texturas tileables con geometría. Pues bueno, lo primero, vamos a generar una geometría, un plano 3D en este caso, ya que nos interesa que sea una textura cuadrada. ¿Cómo vamos a adaptar nuestro documento? Pues nos seguimos a Document, les activamos la opción de Pro, así que lo que vamos a hacer es que sea de la calidad que queremos nosotros. En nuestro caso queremos una calidad suprema, ¿vale? Y como calidad suprema nos forma parte de las características, pues buscamos una 4K. O sea, C4096. 4, 0, 9, 6. Y resáis. Set. Controlada para que nos lo limpie. Podemos hacer zoom out al documento. Y ahora lo que nos interesa es que se nos cuadre al frame. O sea, se que tenemos aquí, o la F. Lo que prefiramos o nos pierde más a mano. En este caso, tengo el dedito a la de la F. Magia. Así que me voy a cambiar el marcar. Continuamos. Ahora tenemos que importar. Al importar nos va a sustituir la subtool que tengamos. Así que lo que vamos a hacer es un append de alguna subtool, nos da igual a la geometría que importemos, para darle un import. Ahora buscaremos nuestra geometría. Si no me equivoco, eres tú quien quiero que estés aquí. ¡Oh, qué bonito! Lo siguiente. Vamos a coger, vamos a centrar nuestra geometría. Ahora lo voy a reducir un poco, para poder hacer diferentes repeticiones. Y ahora viene lo interesante, el super tip. Lo que todos ustedes están esperando, que no saben. Lo van a saber. Básicamente, mi pelea ha sido con los vídeos que explicaban esto. Ya que el teclado americano resulta que utiliza la tecla del acento, que sería la que está debajo del escape. Pero mi ordenador es un ordenador con un teclado español. Entonces tenemos una maravillosa tecla que no utiliza ni el dato, pero resulta que ahora sí la utiliza, que es la Ñ. Así que si le quitamos la opción de Edit, a partir de aquí el problema que tenemos es que si apretamos Control N, se nos borrará y volveremos a poner su tool. Pero resulta que podemos trabajar por layers. Así que se pueden aplicar layers dentro de nuestro documento. ¿Qué vamos a hacer? Desplazarlo para que en este layer nos haga directamente un tile al otro lado. De esta manera nuestra geometría continuará de un lado a otro. ¿Cómo lo hacemos? Pues si mantenemos pulsada la tecla Ñ y clicamos, nos permitirá desplazar nuestro objeto paneándolo. Y si sobrepasamos el límite, veremos cómo de forma sistemática nos empieza a poner la repetición en el lado contrario. Esto es una puñetera maravilla. La de horas en Photoshop en el pasado yo arreglando mierdas para hacer esto. La Ñ. La Ñ de España. Si nosotros nos vamos a la opción de Layers, que es lo que comentaba, podemos darle a Duplicar. Ahora nos va a duplicar la layer que tenemos. Así que apretando otra vez la Ñ, podremos coger nuestro objeto y desplazarlo. Vemos que ya directamente nos lo está situando donde nos interesa. Y aunque haya que hacer la mano, lo podemos estar viendo a tiempo real. Así que con un poquito de cuidado y un poquito de manita. Y diréis, ¿esto va a llevar mucho rato? Sí, pero va a quedar perfecto. Perfecto. Ahora sabemos que de forma lateral está Fetem. ¿Cuál es el siguiente paso para hacer nuestra textura tileable? ¿Vale? Nuestro alfa tileable. Si seleccionamos el último layer, nos va a permitir pulsar en RG, que básicamente es Merge, como sale justo al lado. Así que podremos mergear y nos dirá, ¿estás seguro? Sí. Y volverá a dar a Merge. ¿Estás seguro? Sí. Y así repetidas veces hasta tener todas las layers mergeadas. Lo que podemos hacer es venirnos en la misma opción de Layer y desplazar en Vertical en este caso. ¿Qué pasa? Al desplazarlo de esta manera nos lo hace de forma procedural. Así que hay que hacerlo con cuidado, pero nos aseguramos que no haya un desplazamiento lateral. Cuando la pieza esté en una zona que más o menos nos interesa, volvemos a lo mismo. Bueno, aquí podemos duplicar en Layer, duplicar, y puedo hacerlo en desplazamiento en Vertical hasta que vuelva a ver mi geometría. Bien, aquí yo ya lo vería bien. Podría incluso bajarlo un poquito más si quiero que se solape, pero ahora yo lo veo bien. ¿Qué tendré que hacer? Layer, duplicar, y en Vertical otra vez hasta situarlo justo en el espacio que nos tendría que quedar. Ya estaría bastante fetal. Lo siguiente que vamos a hacer para extraer nuestro alfa será con el alfa hacerle un GrabDock. Ahora tengo las layers separadas. Lo que puedo hacer es baquear cada layer por separado, pero lo interesante de todo esto es básicamente irme a Layers, darle otra vez a Merger con intención de que me las junte todas, y ahora sí darle a GrabDock. Ahora tengo mi alfa, el cual puedo exportar dando la Export, y me lo puedo guardar en la carpeta. Y tenemos nuestro alfa que se ve maravilloso. Y le vamos a dar a desplazamiento. Y ahora por mucho que lo desplacemos, será por suerte o por desgracia, vemos que funciona perfecto. Además está en 4K y el degradado del GrabDock nos queda genial. Y aquí teníamos el alfa que habíamos cogido previamente de internet. Podemos ver que el efecto es muy granulado, es muy feo. Me voy a Surface, le voy a editar, y aquí me voy a desactivar el alfa. Ahora le reactivaré el alfa, y en esta ocasión seleccionaré mi nuevo alfa, el que acabo de crear. Tendrá más o menos la misma calidad, pero podemos ver cómo lo coge súper suavizado. Y ahora tendríamos nuestra katana con todo nuestro detalle, todo nuestro alfa, el que hemos generado ahora, en el mago. Bastante bien. Ya nos da esa sensación de cintita con todo el detalle. ¿Qué nos interesa ahora para poderlo aplicar a otras cosas? Pues bueno, si no quiero cambiar nada y ya en este proyecto me funciona, le puedo dar a editar antes de aplicarlo, y simplemente hay una opción que es salvarlo. Así que luego guardaré como el noise, y podré irme a otro objeto que tenga o que quiera darle una textura parecida, le daré a noise, y en todo caso open. Bien, seleccionaré el noise que había aplicado antes, y le diré que todo que ok. Y de esta manera, tanto el efecto de aquí, como el efecto de aquí, serán exactamente iguales. No te olvides de suscribirte, seguirme en todas las redes sociales, en todo lo que... Toma, información, te doy todo lo que sé, todo pa' ti. Hazme caso, sígueme. O no. Pero bueno, espero que te sirva de algo. ¡Gracias!